. Desde hace unas semanas surgió el rumor de que el cantante Juan Gabriel no está muerto y diversas personalidades del espectáculo han asegurado y han mostrado supuestas pruebas que lo confirma. . De acuerdo a la tribuna, ya era bien sabido desde antes del supuesto fallecimiento de Juan Gabriel, el lugar preferido para vacacionar y relajarse del, divo de Juárez, era la paradisíaca playa de San Carlos, Sonora. . Recordemos que el cantante era dueño de una lujosa propiedad, la cual fue mantenida cerrada por más de un año. . Luego del reporte del fallecimiento del, divo de Juárez, en agosto de 2016, han surgido varias teorías de que el cantante en verdad está vivo. . El emotivo mensaje de Paulina Peña para despedir a su papá como presidente su ex-manager y amigo, Joaquín Muñoz aseguró que ha hablado con él, se mandan audios por WhatsApp y afirma que reaparecerá a partir del 15 de diciembre e incluso ha platicado ante medios como fue que acordaron fingir su muerte. . Esta vez, una polémica noticia vuelve a sacudir al mundo, al asegurar que vecinos del domicilio que tiene, Juanga, en San Carlos han visto y presenciado extraños movimientos en la residencia recientemente. . Mediante redes sociales vecinos del lugar aseguran que las ventanas están abiertas constantemente y que incluso el autoparticular se ha visto salir y entrar del domicilio. . Cuando el intérprete llegaba a San Carlos, se trasladaba en una camioneta Lincoln, color blanca y cuando quería despistar su presencia lo hacía en un Mercedes-Benz color verde, mismo vehículo en el que aseguran lo han visto circular por el boulevard. . AUC . 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